Sin duda la era de Lionel Messi como figura del Barcelona quedará grabada con letras de oro que en 16 años que tuvo en sus filas el argentino casi duplicó el número de trofeos oficiales tomando en cuenta torneos nacionales e internacionales. Hasta antes del 16 de octubre de 2005, fecha en la que debutó el jugador argentino, el cuadro blaugrana tenía en sus vitrinas 48 trofeos, 16 de liga, 24 copas del rey, 5 supercopas de España, una Champions League y dos supercopas de Europa. Tras el paso de Leo con el Barça, el club culé ahora suma 82 campeonatos oficiales, destacando los 10 títulos de liga y 4 Champions League entre 2006 y 2015. En total, Messi levantó 34 trofeos con la camiseta blaugrana desde el momento en que Frank Rijan lo debutó como profesional. La pulga bordó 10 estrellas en la liga, 6 copas del rey, 7 supercopas de España, 4 Champions League y 3 más en la Supercopa de Europa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.